Gracias a Dios nos llegaron más biológico para continuar con la campaña de vacunación con la influencia. Nos llegaron alrededor un poquito más de 7.400 dosis de vacunas. Ya es que les habíamos comentado que se había terminado por la afluencia de gente que había venido. Ya se están aplicando las mismas indicaciones, en los mismos formatos. Pueden venir aquí en el Dry Truth, en las diferentes unidades del Centro de Salud que hay en Esparcidas por todo el Nombraredo. O aquí en el Centro de Salud también se pueden estar aplicando. Todavía estamos vacunando a la población de riesgo. Me comentan, es una de las dudas más comunes de por qué no se ha iniciado la vacunación a la población abierta. Hay que tomar en cuenta que como en semanas anteriores les habíamos informado que había todavía un rezago de personas que están dentro de la población de riesgo. que no se habían estado vacunando. Ya casi completamos las metas y lo que pretendemos con estas acciones es proteger a las personas más vulnerables y continuar con las personas que no tienen ninguna enfermedad o alguna comorbilidad que puedan llegar a completar el cuadro. Toda la población es importante, hay que tomar eso muy claro. Todos somos seres humanos, estamos susceptibles a enfermarnos. Pero este tipo de personas pueden llegar a tener alguna complicación o enfermarse un poquito más con síntomas más graves.